Primero igual, la Premier League sabía que era la mejor liga que hay en el mundo, pero mi idea en ese momento era ojalá pueda jugar en Europa, pero bueno, no tenía pensado tampoco ojalá, dije tipo ojalá y después bueno, mi idea era entrenar, entrenar y poder jugar en el primer equipo y después no sé, después veré, pero bueno, por suerte fui a una de las para mí también, o sea, son las dos mejores ligas, pero obviamente prefiero la Premier League, pero me tocó jugar en la liga española y en la liga de la Premier, pero la Premier es fantástico porque hay un ambiente increíble, cualquier partido que juegues, los estadios están llenos, el ambiente es muy lindo y la verdad que el fútbol es tan rápido que a mí por un lado me gusta.